Con la sensualidad y la ternura Desde el Valle del Mantaro Sigue conquistando corazones ¡Lorena García! Y la voz que susurra tu corazón ¡Esa soy yo! Te han dicho que te han visto por ahí De los brazos de un nuevo amor A la mujer con quien te fuiste Te dejaste igual que a mí Con los cambiados sigues siendo jugador Me han dicho que te han visto por ahí De los brazos de un nuevo amor A la mujer con quien te fuiste Te dejaste igual que a mí De los cambiados sigues siendo jugador No digas con tus engaños No me tienen falso amor Lo que sea se separa Y al final vas a sufrir No digas con tus engaños No me tienen falso amor Lo que sea se separa Y al final vas a sufrir Tú 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 me causas de un gran dolor Mi corazón Con tus malditos engaños Yo no quiero saber de ti Fuera Fuera de mi vida Fuera 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 Ya no más pena No más sufrimiento Lorena García Mira Todo el Perú te quiere Y canta como tú sabes Te han dicho que te han visto por ahí De los brazos de un nuevo amor A la mujer con quien te fuiste Te dejaste igual que a mí Y te has cambiado Sigues siendo jugador Me han dicho que te han visto por ahí De los brazos de un nuevo amor A la mujer con quien te fuiste Te dejaste igual que a mí Y te has cambiado Sigues siendo jugador No digas con tus engaños Procediendo en falso amor Lo que sea se separa Y al final vas a sufrir No digas con tus engaños Prometiendo en falso amor Lo que sea se separa Y al final vas a sufrir No digas con tus engaños Procediendo en falso amor Lo que sea se separa Lo que sea se separa Y al final vas a sufrir No digas con tus engaños Procediendo en falso amor Lo que sea se separa Y al final vas a sufrir Para que baile Goce y come su cerveza Hay que irte en falso amor Y familia Así Así, 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 así mi vida Así mi amor Y tú ¿Y tú qué dices? ¡Besos! ¡Ni vegas! ¡Ni vegas! ¡Ni vegas! ¡Ese pasito, ese pasito! ¡Ese pasito, ese pasito! ¡De costarito! ¡Ese pasito, ese pasito!